En el anterior vídeo hemos presentado las herramientas para la comparación de parejas de modelos y hemos visto que nuestro modelo teórico que habitualmente expresamos de esta forma, igual a x por beta más epsilon, ahora se veía acompañado por una serie de restricciones sobre este vector beta que venían dadas por cb igual a gama donde c era una matriz de m filas y k más un columnas de rango m, beta era el mismo beta que este de aquí y este gama era un vector m1 y veíamos que este sistema de ecuaciones, nuestro sistema de ecuaciones, nuestro modelo teórico, ahora tenía unas restricciones y eso iba a tener un efecto sobre la solución que encontrábamos, es decir, si antes lo que hacíamos era tratar de minimizar la función epsilon traspuesta por epsilon, es decir, si tratábamos de minimizar los valores que adoptaban estos términos de error y para ello podíamos elegir cualquier valor de beta, ahora los valores de beta que podemos elegir se encuentran limitados ya que los valores de beta tienen que satisfacer además estas restricciones c por beta igual a gama y vimos que la forma de resolverlo era mediante la confección de la llamada función lagrangiana y la minimización con restricciones que esta función lagrangiana nos permite. Bueno, pues vamos a comenzar por confeccionar esa función lagrangiana, la función lagrangiana tiene esta forma, normalmente se denota por l y lo que tenemos que hacer es en primer lugar expresar, escribir mejor dicho la función que deseamos minimizar que es epsilon traspuesta por epsilon, sigue siendo la misma función, pero ahora esta sujeta a esta restricción c por beta igual a gama, con lo cual lo que hacemos es escribir a continuación menos lambda, lambda es un multiplicador, se llama el multiplicador lagrangiano y a continuación debemos escribir la restricción igualada a cero, es decir, no podemos escribir c beta igual a gama, lo que hacemos es escribir c beta menos gama igual a cero, y la parte c beta menos gama es la que introducimos multiplicando a este multiplicador lagrangiano, bien, pues esta es la función lagrangiana y lo que vamos a hacer a continuación es, bueno, pues ver exactamente que es lo que hemos escrito aquí, recordemos que este gama era un vector de m filas y una columna, por tanto este c por beta también tiene que ser para poder restarlo, un vector de m filas y una columna y por tanto como epsilon traspuesta por epsilon es un escalar, es una función uno por uno, esto también tiene que ser un escalar y para que esta parte de aquí sea un escalar, si toda esta parte es un elemento de m por uno, resulta que este lambda de aquí tiene que ser un elemento uno por m, luego lo que vamos a hacer es suponer que este lambda es un vector y los vectores siempre los expresamos como columnas, un vector de m componentes, lambda uno hasta lambda m y como aquí lo tenemos traspuesto, pues en la función lagrangiana lo que haremos era escribir que este vector aquí está traspuesto, por otra parte recordemos de un vídeo anterior que epsilon traspuesto por epsilon lo podíamos escribir así, era y traspuesto por y menos 2 por y traspuesto por x por beta más beta traspuesto por x traspuesto por x por beta, no vamos a volver a repetirlo aquí, sencillamente podemos repasar el vídeo en el que se obtenía la solución de mínimos cuadrados para el modelo teórico sin restricciones y ahí se ve como este era el valor de epsilon traspuesta por epsilon, por lo que resumiendo la función lagrangiana es la siguiente, copiamos primero la parte de epsilon traspuesta por epsilon que es y traspuesta por y menos 2 y traspuesto por x por beta más beta traspuesto por x traspuesto por x y por beta menos lambda, recordemos que hemos quedado en que le vamos a poner traspuesto ya que es un vector pero que está en forma de fila no de columna multiplicado por c beta menos gamma esta es la función lagrangiana y esta función lagrangiana la tenemos que derivar respecto a las dos incógnitas que tenemos aquí, esta parte es conocida, esta parte también, la única incógnita aquí es beta beta es incógnita, beta es incógnita y lambda es incógnita lo que vamos a hacer por tanto es derivar esta función lagrangiana respecto a beta y respecto a lambda traspuesta igualaremos a cero lo que resulte y finalmente llegaremos a un sistema de ecuaciones que resolveremos vamos a dejar un poquito de espacio y comenzamos por derivar respecto a beta entonces la derivada de la lagrangiana respecto a beta este primer elemento es cero, la derivada de esta parte recordemos que era menos 2x traspuesta por y esta parte de aquí tiene como derivada más 2x traspuesta x por beta y esta parte de aquí menos c traspuesta por lambda bien esa es la derivada de la lagrangiana respecto a beta y ahora vamos a dejar aquí la derivada de la lagrangiana respecto a lambda traspuesta directamente y eso pues es c por beta menos gamma ya que es el único término en el que existe lambda traspuesta bueno pues igualamos a cero ambas ecuaciones y tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas evidentemente aquí las incógnitas son beta y lambda y aquí beta bien pues como vamos a proceder lo que vamos a hacer es tomar esta ecuación vamos a llamar esta primera ecuación y a esta ecuación la vamos a llamar segunda ecuación cerrar la segunda vamos a tomar la primera ecuación vamos a despejar en ella beta y a continuación ese beta despejado lo sustituiremos aquí y veremos que podemos hacer vamos a empezar por tanto por tomar la primera ecuación y despejar en ella beta lo que tenemos es ya pasando las cosas al segundo miembro y eliminando los dos es etc la primera ecuación lo que conseguimos es que x traspuesta por x por beta es igual a x traspuesta por y y lo pasamos allí este también lo pasamos al segundo miembro pero tenemos que multiplicarlo por un medio más un medio de c traspuesta y por lambda y despejando de aquí beta pues conseguimos que beta es igual a x traspuesta por x a la menos uno por x traspuesta por y que recordemos que es b más un medio de x traspuesta por x a la menos uno por c traspuesta y por lambda lo que hemos hecho ha sido tomar este elemento de aquí y pre-multiplicar tanto en el primer miembro como en el segundo miembro por lo tanto esto al pre-multiplicarlo aquí por la inversa se nos convierte en b y aquí por la inversa se nos convierte en esta expresión de aquí con lo cual ya hemos despejado beta de la primera ecuación y lo que vamos a hacer ahora es sustituir este beta que hemos despejado de la primera ecuación lo vamos a sustituir en la segunda ecuación con lo cual tendremos que c en la segunda ecuación vamos a cambiar el color tendremos que c multiplicado por este beta de aquí es decir cb más un medio de c por x traspuesta por x a la menos uno por c traspuesta por lambda ya tenemos c por beta sustituyendo este beta aquí menos gama es igual a cero y ahora miramos y nos damos cuenta de que en esta ecuación c es conocido b es conocido c también esta parte también la única incógnita aquí es lambda con lo cual lo que vamos a hacer es despejar este lambda de aquí vamos a dejar un poquito más de espacio y a lo que llegamos es a lo siguiente si pasamos este cb y este gama al otro lado nos quedará nos quedará que c por x traspuesta por x a la menos uno por c traspuesta y por lambda esta parte de aquí será igual a gamma y cb pasan allí gamma menos cb y ahora nos falta multiplicarlo por este un medio que pasa al otro lado como un dos y ahora la pregunta es ¿podemos despejar este lambda de aquí? bueno pues efectivamente podemos despejar este lambda de ahí es muy fácil demostrar que dado que la matriz c es de rango m esta matriz de aquí que es cuadrada tiene inversa tiene inversa por lo tanto al tener inversa esto es muy fácil de demostrar podemos despejar este lambda y nos quedará que lambda es igual a dos veces c por x traspuesta por x a la menos uno por c traspuesta a la menos uno por gamma menos cb luego ya tenemos una solución para esta incógnita de nuestro sistema de ecuaciones la solución que asignamos a lambda vamos a ponerlo así la solución que le asignamos a lambda es precisamente esta de aquí ya tenemos una solución para lambda y ahora que podemos hacer con esta solución que hemos encontrado para lambda bueno pues lo que podemos hacer es tomar esta solución que hemos encontrado para lambda y sustituirla en la solución que habíamos encontrado para beta porque aquella solución de beta todavía dependía de este parámetro lambda así que lo que vamos a hacer es sustituir este lambda aquí y ver que resulta para beta y lo que nos resulta es que beta recibirá como valor o solución b más este un medio que está aquí se nos va a ir con este 2 por lo tanto ya no lo escribimos nos queda más x traspuesta por x a la menos 1 por c traspuesta por el valor de lambda recordemos que ya hemos quitado este 2 con un medio por lo tanto nos queda c por x traspuesta por x a la menos 1 por c traspuesta a la menos 1 por gama menos c por b y esta es la solución que hemos encontrado para beta que ya no es b b era la solución cuando no había restricciones pero si hay restricciones si hay restricciones esta es la mejor solución que podemos encontrar para beta y nos tenemos que dar cuenta de que en el caso en que la solución sin restricciones p en el caso en que esta solución sin restricciones cumpliera las restricciones c por b t igual a gama si esto fuera una solución de este sistema de ecuaciones entonces en ese caso ocurriría que c por b sería igual a gama y en consecuencia este elemento de aquí resultaría ser igual a 0 en ese caso por lo tanto que ocurriría si nuestra solución sin restricciones las cumpliera pues que todo este sumando de aquí resultaría nulo y por tanto la solución en el caso de restricciones sería igual a la solución en el caso de no haber restricciones en la medida en que la solución sin restricciones no cumpla las restricciones es decir en la medida en que cb y gama sean muy diferentes en la medida en que estos dos elementos sean muy diferentes este elemento de aquí gama menos cb va a ser muy grande y por tanto este sumando que tenemos que añadirle a b será muy grande y por tanto la solución sin restricciones b y la solución con restricciones a la que vamos a llamar b sub c para distinguirla de la anterior esta solución b y esta solución b sub c serán muy diferentes entre sí por tanto que es lo que hemos visto en este vídeo pues resumiendo lo que hemos visto es que cuando nuestro modelo teórico y igual a x por beta más epsilon se encuentra sometido a restricciones lineales de la forma c por beta es igual a gama la solución óptima para b la solución que minimiza el valor de epsilon traspuesta por epsilon satisfaciendo al mismo tiempo las restricciones c por beta igual a gama es precisamente bc y ese bc esa solución con restricciones viene dada por esta fórmula que tenemos aquí arriba es el vector b más este sumando que dependerá en gran medida de cuál es el grado de cumplimiento que la solución sin restricciones tiene respecto a las restricciones planteadas las restricciones las restricciones las restricciones